21 pasos para construir familias fuertes Apenas hablamos y comienza la pelea. Parece que no sabemos hacer otra cosa que atacarnos, echar en cara cosas del pasado y poner el dedo donde sabemos que hace daño. Ni la paso bien yo, ni la pasan bien mis seres queridos. Pero no paramos, eso es lo peor. No sabemos hablar con serenidad. He llegado a creer que vivir así, en medio de la tensión y el desgaste, es lo normal. Terrible normalidad. Soy Armando Duarte. Este es el paso número 4 para construir familias fuertes. Hablar con serenidad. ¿A qué se deberá que no podemos hablar de manera pacífica? ¿Cuáles son las razones por las que al hablar nos alteramos? ¿Perdemos el control y nos atacamos? Reflexionemos al respecto. En primer lugar, porque agarramos un estilo agresivo. De tanto hablar de manera golpeada, se nos hizo ya un hábito. Y ahora, ni cuenta nos damos que estamos atacando. En segundo lugar, porque quizá ese fue el estilo que aprendimos en nuestra familia de origen. Fuimos creciendo y de vivir tantas peleas, se nos volvió algo normal. Es el idioma que aprendí. Es lo que sé hacer. En tercer lugar, porque encauzamos de manera errónea el enojo. Dejamos fluir la versión más hostil de nosotros y con eso terminamos por herir a nuestros seres queridos. En cuarto lugar, comprendo que yo no era así, pero no soporté más. Recibí tantos ataques que tuve que defenderme y lo nuestro se convirtió en un ambiente de lucha. Lo que no debemos hacer Querer tener siempre la razón Es un propósito poco viable y a veces nos lleva a forzar, presionar a los demás, hacerlos sentir humillados. ¿Qué sentido tiene tener la razón cuando lastimamos la relación? Lo que no debemos hacer Tomarse todas las cosas a personal Como si todos vivieran pensando en la forma de atacarte y sacarte de la jugada Lo que no debemos hacer Al hablar, querer siempre ganar Pretender que mis ideas sean las mejores y salirme con la mía Termina por desgastar cualquier relación Lo que no debemos hacer Descargar mi enojo con los demás Ese incendio repentino de nuestro carácter Que nos lleva a gritar Tener el seño fruncido Atacar, amenazar Puede convertirse en uno de tus peores enemigos Lo que sí debemos hacer Comprometerme para construir un hogar con cero violencia Si queremos vivir en paz Debemos usar las herramientas de la paz El diálogo sereno Lo que sí debemos hacer Crear mi mapa de riesgos Conocer tu propia persona Y ubicar en qué circunstancias explotas A veces es con ciertos temas Algunos días de la semana En horarios concretos O con personas específicas Cuando se aproxime la circunstancia Anticípate Lo que sí debemos hacer Crear un diálogo periódico Para hablar de manera profunda y serena Así evitaremos acumular la presión Que luego nos lleva a explotar Dialogar por lo menos una vez a la semana Lo que sí debemos hacer Hablar para construir No para destruir Usemos las palabras para construir Puentes de entendimiento Para compartir lo que pensamos y sentimos Estamos en el paso número 4 Para construir familias fuertes Hablar con serenidad De las siguientes 10 acciones Elige 3 Que puedas vivir el día de hoy No mañana Hoy 1. Prepara lo que vas a decir Piensa bien antes de hablar Lo espontáneo Opera en nuestro perjuicio Porque a veces Nos ganan las emociones Y decimos cosas Que ni queríamos Ni ayudan 2. Propon alternativas En medio de un conflicto Di Esto que hemos dicho Es la opción A Te propongo Construyamos un plan B Un plan C Y luego Veamos cuál nos conviene más 3. Identifícate Toma conciencia De cuando te estás enojando Y vas caminando Y te acercas a explotar 4. Gobiérnate No te dejes llevar por los impulsos Las emociones suelen ser intensas Pero también pasajeras Hablar o actuar al calor de las emociones Es fácil Pero hay mucho riesgo de equivocarnos 5. Respiración profunda Nos ayuda a calmar los ánimos Calma Relájate y respira Esto contribuye a que la ira O la agresividad disminuya Le damos tiempo al cerebro Para responder y tomar el control 6. Tiempo fuera A veces conviene ponerle pausa Darnos un tiempo para relajar el ambiente Tal vez para ir a comer algo Salir a caminar Pasar al baño Tocar música Ya cuando estemos serenos Retomamos el diálogo 7. Un tema a la vez Si hablamos de un mismo tema con orden Y no cambiamos sino hasta haber terminado Aumentamos las probabilidades de éxito Habrá menos estrés Ansiedad y discusión 8. Conectar con lo que ellos sienten Hacer el esfuerzo por ser empáticos Comprender sus argumentos Y respetar la experiencia que ellos tienen 9. Haz ejercicio La actividad física nos ayuda a la autorregulación Al practicarlo Se reduce la intensidad de las emociones Como la ira, la agresividad, la ansiedad y la depresión 10. Brinda seguridad Di con palabras que deseas dialogar de manera serena Y que si te equivocas, pides ayuda Si me equivoco, me corriges Si me excedo, me lo comentas Que las familias fuertes no nazcan Sino que se hagan fuertes Significa que es una conquista Que no depende ni del destino ni de la suerte Depende de que nosotros tomemos conciencia De la necesidad de formarnos Para desplegar nuevas conductas, habilidades y estrategias La familia requiere dedicación Cultivo y constancia Si este reto lo estás viviendo de manera personal Felicidades Sigue adelante Creciendo tú, influirás en toda tu familia Si lo están tomando en pareja o con los hijos Excelente Aprovechen para dialogar unos minutos todos los días Este reto es una producción de la Fundación Familias Fuertes